Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letelux02 y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Lifeboat, ¿vale? Y bueno, en el anterior episodio que realmente estoy grabando antes que este, que el anterior, ¿vale? Lo siento, o sea, no lo estoy grabando antes, perdón, lo estoy editando antes Pero bueno, en el anterior episodio nos chetamos un poco en cuanto a armadura, ¿vale? Nos encantamos un poco Y en este episodio lo que vamos a hacer va a ser conseguir comida, ¿vale? Conseguir una granja de comida, que es lo que dije en el anterior episodio Eh, sí, acabáis de ver como hago lava infinita, se puede hacer lava infinita en este servidor Y pues nada, vais a ver en este video como me hago una pequeña granja de comida automática, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser tirar de generadores de cerdos que son super baratos, cuestan tan solo 300.000 Repito, granja de comida, sé que tal vez las vacas pues al vender el cuero pues te sale rentable, bla, 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 bla No, a mí lo que me interesa es comida, ¿vale? Solo quiero comida, tengo hambre, tengo hambre, gente, tengo hambre Así que nada, paso bastante de seguir comiendo zanahorias porque es bastante cansino Y básicamente las zanahorias tienen muy poca saturación por lo cual tienes que estar comiendo constantemente Y es un rollo, ¿vale? Te lo digo así Así que nada, como veis esto va generando, ¿vale? He puesto tan solo un spawner, lo acabo de colocar ahora para probar si esto funcionaba Y funciona, entonces lo que vamos a hacer va a ser usar 40 spawners que serían 300.000 por 40 que serían 12 millones de monedas, creo Y no estoy seguro, ¿eh? Pero bueno, voy a tirar por eso, 12 millones de monedas ¿Podéis apartar cerdos, por favor? Gracias Lo que vamos a hacer va a ser poner 10 spawners para cada lado, ¿vale? Luego os voy a enseñar a cómo evitar que se spawneen cosas, aunque ya os digo que van a spawnear igual porque este server va como va, ¿vale? Está en beta, vamos a usar esa excusa, pero vamos, que va peor que el Minecraft normal, ¿sabes? O sea, lo han conseguido, si era su intención lo han conseguido, pero bueno Lo que vamos a hacer va a ser poner, pues eso, 10 spawners en cada punta, ¿vale? Como veis se están generando una borrada de cerdos y pues se va a llenar esto de entidades como no me deprisa Así que, nada, nada, es que ya hay 6 cerdos ahí moviéndose, moviéndose sus colitas ahí A ver, ponemos ahí los otros 10 spawners y ponemos ahora 10 spawners más, ¿vale? Entonces, lo que me gustaría saber es si me... a ver, jolín Si me pongo una mesa de crafteo, lo que pasa es que el servidor está en Canadá, ¿vale? Y yo vivo en... yo resido en España y por eso va tan lagado, ¿vale? Entonces, nada, subimos por aquí, ponemos aquí esto y en teoría no deberían spawnear Al menos encima de ese bloque, que es lo que no me interesa, ¿vale? Es justo encima de ese bloque, no me interesa Luego ya colocaremos más por el alrededor, pero ahora quiero colocar primero los spawners Y matar los cerdos que hay abajo, porque no me están haciendo ni puñetera gracia Entonces, vamos a poner ahora los últimos 10 spawners, ¿vale? Quiero que tengáis en cuenta que estos son monedas, ¿vale? Y... pues nada, debería poner una slap aquí Vamos a poner... ahí es una slap, a ver si me funciona Ahí... es que hace mucho que no hago parkour Ahí estamos, debería jugar un mapa parkour, ¿eh? Lo voy a jugar dentro de poco, ¿por qué no? Y ahora pondremos un bloque de lava justo debajo del spawner Porque tal y como se generan los cerdos en este servidor, pues nos basta Nos basta con hacer eso Tal vez en algún futuro tenga que actualizar la granja Lo dudo, lo dudo que cambien... que cambien nada de tema programación base Pero bueno, si lo hacen, pues ya la modificaremos, ¿vale? Entonces esto no lo necesito, esto lo necesitaba para cuando tenía la granja de creepers Que me venían y me explotaban en toda la cara, me mataban, ¿sabes? Pero ahora ya no existen Así que nada, como veis, esto está produciendo que da gusto O sea, mirad, mirad, te está produciendo constantemente Porque son literalmente 40 generadores O sea, como para no estar produciendo constantemente, ¿sabes? O sea, no llega a producir constantemente Yo no sé qué narices estaría haciendo ahora mismo Pero bueno, vamos a coger ahora todo el gunpowder Que es pólvora, básicamente La vamos a vender Entonces... claro, la colocamos por aquí Vamos a hacer barra shop Y no me acuerdo cómo se hacía esto Mob drops, hace mucho que no juego Eh... es el ol, ahí estamos Conseguimos 6.000, 7.000 moneditas Y... vale Bueno, es que es brutal Ya se han generado dos stacks Y esta es que esto no... Esto no me lo como yo en... Vamos, en una eternidad, ya os lo digo Pero bueno, lo bueno... Apa, un saldo Eh... hola Efectivamente, se generan por arriba Justo lo que había pensado Vamos a matarlos Eh... lo malo Lo malo de esta granja es que el cerdo que he cocinado No se puede vender, ¿vale? No se puede vender, es una realidad No... no vais a poner... No vais a poder obtener ingresos De... de... de los spawners sí Pero de los spawners con la lava no ¿Vale? Lo siento Yo repito, esta granja es solamente de comida Entonces... nos hacemos aquí unas slabs Espero que haya ya suficiente Lo que voy a hacer va a ser rodear esto de slabs Vamos a poner aquí... eh... creo que con esto ya es necesario Vamos a poner aquí otras más Hasta... mmm... una más Vale, perfecto ¿Sí, no? O... sí, sí ¿Sí, no? Uf, no, ni idea Vamos a seguir... Vamos a seguir poniendo slabs Ponemos aquí otra slab Como veis, la granja ya está produciendo, ¿vale? Ahora simplemente lo que estoy haciendo es tiempo ¿Vale? Eh... y bueno, colocaréis slabs para evitar que spawnen Aunque repito, van a spawnear igual, ¿vale? Pero bueno Eh... como veis, siguen cayendo los cerdos Los cerdos se siguen muriendo Esto es perfecto Eh... es perfecto para nosotros Porque así vamos a seguir produciendo Vamos a poner por aquí más slabs Porque me apetece, la verdad Para decorar un poco la granja Para darle un pequeño toque Y bueno, como veis estoy usando madera, ¿vale? Y yo solo digo que para un futuro Eh... en la isla va a cambiar algo Que es de madera Y no me termina de convencer, ¿vale? Es algo que hice al principio Que... al principio pues tiene sentido Porque no tienes apenas recursos No tienes monedas Pero ahora ya... Mmm... queda un poco cutre Tal vez si hago el cambio Pues va a quedar súper raro Pero... eh... creedme que... Que lo voy a preferir, ¿vale? Voy a preferir que quede súper raro A que quede como está ahora mismo ¿Vale? No me... no me convence No os digo el que es Porque... porque... Porque no me apetece Porque prefiero dejarlos con la intriga Eh... sí Así de acapullo soy Entonces... Colocamos por aquí Vamos a coger un ratio de... ¿Qué? ¿Cuatro bloques? O sea, no hace falta Porque el servidor este Spawnea en un ratio de como mucho Un bloque y medio Y... y ni eso Y ni eso, ¿sabes? Como mucho un bloque y medio Porque se spawnean así raros Pero bueno, eh... pues eso Un bloque y medio serían dos bloques Como mucho dos bloques Que... que ya te digo Expandir tres es más que de sobras ¿Vale? Y de hecho creo que acabamos de expandir Tres... no Eh... no Eh... aquí no hemos expandido tres Aquí expandimos cuatro Lo unimos Expandimos cuatro Y... ahora por estas puntas Expandimos aquí otros cuatro Vale Eh... perfecto Ahí estamos cuatro Y ya estaríamos Tendríamos este centro Eh... como veis El cerdo se ha spawneado Esto si lo hicierais en un mundo survival Normal no se spawnearían Aquí repito Eh... se... Vale Me... me acaba de echar por la cara Eh... aquí repito Se spawnearían porque es un server Que está en beta Eh... que funciona Funciona peor que el Minecraft normal Eh... la verdad es que es difícil Pero lo han hecho Eh... desde aquí los felicito Pero... bueno Esta granja Esta granja Que... vaya Esta granja creo que no voy a necesitar Vamos Eh... más comida En nada En el siguiente episodio ya me vais a ver Desactivando la granja O sea, ya os lo digo Aunque... bueno No se hasta que punto va a generar la gesto Pero espero que no demasiado Pero bueno Eh... como veis Ya tenemos comida Lo guay de la comida de cerdo cocinada Es que tiene mucha Mucha saturación ¿Vale? Eh... Y comes una Y puedes estarte un buen rato ¿Vale? Por ejemplo Para gastar pues 15 de chuleta Pues tal vez puedes estar Yo que se 10 minutos corriendo Tranquilamente ¿Sabes? Y... y pues consume Eh... 10 minutos corriendo Consume Bastante comida Entonces colocamos aquí un bloque Esta granja la podéis hacer vosotros ¿Vale? Eh... así os lo digo La podéis hacer vosotros mismos En vez de haceros un cultivo de patatas y tal Que para el siguiente episodio Pues seguramente lo quite O... o... O si Seguramente lo quite Vaya Porque no termina Tener sentido Pues eso En vez de haceros un cultivo de patatas o de zanahorias Y tener que estar ahí Eh... todo el rato trabajando Pues os hacéis esto Que se hace en un momento O incluso con solo un spawner Ya tendréis suficiente Eh... Es que son 300.000 monedas Gente Os hacéis una granja de cactus Y 300.000 monedas Las conseguís en un momento Os haría un tutorial de como hacer esta granja Pero es que yo creo que con este vídeo Ya habréis aprendido suficiente Eh... vamos a colocar aquí slabs En este centro Porque no me termina de convencer Ahí estamos Ahí estamos Eh... vale Colocamos una slab aquí Vamos a saltar Y... no me ha saltado, tío En serio Es porque estaba en una slab, ¿verdad? Bueno, pues nada Acabo de perder 29 niveles Pero bueno Eh... nada Vamos a ir a quitar la slab Que acabo de colocar Porque soy tonto Básicamente Y la granja está produciendo un montón ¿Vale? He querido hacer esta granja de comida Porque era el primero que la necesitaba Y he decidido reutilizar la granja Que ya estaba desactivada Ya desde hacía un buen tiempo Porque ya es que no servía para nada ¿Vale? O sea, la granja de creepers Sí que me servía Pero al tener tanto lag Por parte de la granja de cactus Que por lo que se ve Eh... seguramente habrá dejado de funcionar Que por mí perfecto Porque ya estoy hasta las narices de ella Y diréis Hombre, pero la has dedicado a una construcción De más de 30 horas ¿No te fastidia? Mmm... no Porque estaba lagreando mi mundo Que flipas ¿Vale? Y mi... O sea, mi única intención Era construirlo Y pues... Demostrar que sí que puedo construir una... Vale, perfecto Sí que puedo construir una... Una granja de tal magnitud Y pues mi objetivo era achetarme Llegué a los 21 millones de experiencia Ahora tengo 16 Porque no dejo... Porque lo único que hago es morir Y pues no vendo nada de lo que está generando Porque no me interesa Tengo maneras suficientes Y... pues ahora lo que estoy haciendo Es pues ya veis Hacer granjitas Haremos... Luego nos centraremos en construcción Nos centraremos en nether ¿Vale? Ya veremos Tal vez me haga una casa Aunque no tenga mucho sentido De hecho lo retiro desde ya No me voy a hacer ninguna casa Eh... Pero bueno En fin Espero que os haya gustado este vídeo Si es así dejad un me me gusta ¿Vale? Eh... Ya os dije que si llegásemos a los... 4.150 subs Pues subiría un vídeo Aquí lo tenéis Voy a intentar subir otro ¿Vale? Porque este pues tampoco es que... Dudo que requiera de edición La verdad Pero bueno Eh... Voy a subir otro Para... Para complaceros un poco más ¿No? Y bueno En fin Espero que os haya gustado este vídeo Si es así dejad un me me gusta Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!